La serie Artache rápidamente hizo una introducción a la aventura en pantalla. Reuniendo a jóvenes estrellas y jugadores veteranos, el de Artache también ha sido el tema de las redes sociales con sus lugares únicos y su decadente historia. La serie, que se transmite los lunes, está firmada por Tobis Kretlioglu, uno de los doyens de la industria. Entonces, ¿dónde está la herida del corazón, en qué provincia? ¿Quiénes son los jugadores de Artache? Aquí está el tema y el reparto de Artache. La historia general de la serie, que trata sobre la historia de amor de Feritiaese, que pusieron su amor inmaculado que cambió sus vidas en medio del conflicto interminable de dos familias establecidas de Antioquía, está firmado por Tobis Kretlioglu, uno de los doyens del sector. Producido por Profes Film, el elenco de la serie incluye a Gokhan Alkan, Yagmur Tanri Sebsin, Mere Sagmur, Toprakhan Adiguzel, Senay Gurler, Mayrgun Siray, Meltengulens, Rezaakn, Nailk R.N.Z.G.U. Kondiresis L., Yon Kasaembas, Inan Konuxu, Bursin Abduya, Nath Sainer, Melisardak, Zera Elmaz, Kemal Burak Alper. ¿Dónde está la herida del corazón? El murciélago corazón se encuentra en la geografía mágica de Antioquía. Según fuentes históricas, Antioquía fue fundada alrededor del año 300 a.C. por Seleconicator, uno de los comandantes de Alejandro Magno. Según fuentes antiguas, Antioquía era el tercer del imperio romano con una población de 300.000. 4 en el mundo. Era una gran ciudad. La ciudad, que fundó con el nombre de Antioquía del nombre de su padre Antíoco, estaba situada al pie del monte Silpio, hoy monte Avivnecar, y en el borde del río Asi, Orontes. En las tierras que quedaron bajo el dominio de Acus, se establecieron muchas más Antiocheia en otros lugares además de Antioquía. Gokhan Alkan Ferit Sancaxede. Ferit, el hijo menor de la familia Sancaxade. Joven, guapo, generoso, amable, apasionado, un personaje cuyo potencia descubriremos a través de los desastres que le han sobrevenido. Cuando era un abogado talentoso y prometedor, no siguió sus ideales y llegó al negocio familiar. Feo de Sancaxade Holding. Es solo un abogado para ayudar a la gente local a salir de la bodega, su caballo es una tormenta, lo que está temblando es su preciado. Por esta razón, Ferit siempre está celoso de la tormenta, donde comparte la mayor parte del amor y la compasión en ella. Al principio, el principal error de Ande, y luego otros a su alrededor, es que tratan de interponerse entre Ferit y la tormenta de Ege. Él va a cambiar con Aise, saborear el amor. Yarmurtan Risev sin Aise y Maz. El padre de Aise emigró a Estambul, dejando atrás su propiedad, propiedad y familia por el amor de su madre. Su padre es un hombre que ama vivir, que sabe disfrutar de la vida, y que lanza un poco duro. La madre de Aise era una mujer de belleza épica. Su padre trabajaba en todo tipo de trabajos para mantener a su familia. Incluso en ausencia y a veces en la nada, lograron convertirse en una familia. La filosofía de vida de Aise también es una referencia a estos tiempos, si no tienes nada que compartir, siempre estás cómodo en la vida, pero si tienes, compartirás. Perdió a sus padres a una edad muy temprana. Una chica fuerte luchando con la vida sola. Trabaja en algunos trabajos en Estambul, como barista, asador de perros. Uno de sus mayores sueños es abrir su propio café algún día. Mere Sagmur, Ande Baroglu. Ande es la única hija de la muy rica familia Baroglu. Está liseado por las debilidades de conseguir todo lo que quiere tan fácilmente. Estudió diseño industrial en Nueva York, aficionado a los detalles. Por un lado, dirige el negocio de su padre y, por otro, trabaja como diseñador en la fábrica de muebles Sanjaxade. Ferit, con quien había asumido desde la infancia que se casaría, es la única continuidad en su vida. Alguien que se siente atrapado en Arteoquía, pero no puede irse por Ferit. Sueña con convertirse en una marca global con sus diseños, rechaza todo lo local y no le gusta. Toprakana de Guzel yámano condiresis fetatu condiresis rk. Ambicioso, testarudo, mordiendo lo que sostiene, un joven guapo con lados oscuros. Él es el hijo de Weisel, el novio de la granja, y su esposa Atife. Nunca fue separado de Ferit y Ande, fue a las mismas escuelas que ellos, usó la misma ropa, comió las mismas cosas, bebió, no sufrió de falta de dinero, pero sufrió de privaciones. Esta privación es la privación de una familia. Sinan y Ferit siempre se acercaban a él como otro hijo de la casa, y todos excepto Azade adoptaron a Yaman. Yaman trabajó en todos los niveles de la fábrica con el apoyo de Adnan, pero nada era suficiente para él. Sena y Gurler Azade Sancaxade. Azade es una de las mujeres más poderosas de Antioquía, una Samerán fuerte. Una mujer que es Azade como resultado de su nombre y la forma en que fue criada, con los genes de su familia bien establecida y rica. Su amor por Adnan es una devoción obsesiva. Quiero saber cada paso. Solo confía en el trabajo. Su mejor amigo es Zeta Ukondiresis Mr. Ukondiresis Tevaroglu, a quien llama Kader.